Hola niños, buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¿Los convidaron para su examen? ¡Sí! ¿Bien? ¿Ya les ayudaron todos? ¡Sí! ¡Perfecto! En la escuela anda un morrillo Que dicen que adaptas de mí Todos le dicen el Tito Pero la juega el catrín Siempre anda bien arreglado Sus zapatitos foliados Su carita de muñeco Parece que esté chamando Tito, Tito, le traen al sapito Tito, Tito, le traen al sapito Tito, Tito, le traen al sapito Para acercarse a mí Tito, Tito, le traen al sapito Tito, Tito, le traen al sapito Tito, Tito, le traen al sapito Para acercarse a mí Siempre andan con muchos plebes Dizque jugando al fútbol Saltando la pirinola También juegan al béisbol En la hora del recreo Me dicen sus amiguitos Que el Tito ni se me arrima Porque me tiene miedo Tito, Tito, le traen al sapito Tito, Tito, le traen al sapito Tito, Tito, le traen al sapito Para acercarse a mí Tito, Tito, le traen al sapito Tito, Tito, le traen al sapito Tito, Tito, le traen al sapito Para acercarse a mí Tito, Tito, le estruen al sapito Tito, Tito, le estruen al sapito Para acercarte a mí Tito, Tito, le estruen al sapito Tito, Tito, le estruen al sapito Para acercarse a mí Tito, Tito, le estruen al sapito Para acercarse a mí Tito, Tito, le estruen al sapito Tito, Tito, le estruen al sapito Para acercarse a mí Tito, Tito, le estruen al sapito Tito, Tito, le estruen al sapito ¿Qué le pasa? ¿Se durmió? ¿Hana? ¿Qué pasó? ¿Se la dio? Porque cuando llegó no la tenía ¿Se la dio? ¿No sabes?